Bienvenidos a Tecna en Casa Mi nombre es Franco Estoy con el Picante y con Gustavo Seguimos armando Proyecto Epic Como pueden ver ya tenemos Estoy en el medio de la luz, perdón A ver si me corro Como pueden ver ya tenemos nuestros mods colocados Tenemos una chapa acá que va a cubrir parte del radiador Dando una estética un poco más limpia a lo que viene a ser la máquina en sí Ya tenemos montados los soportes para nuestro Reservorio que acá me lo acaba de pasar mi amigo Picante Y básicamente va a quedar Algo más o menos así puesto El reservorio en su lugar Mientras tanto detrás de la máquina Por lo tanto ustedes no lo pueden ver Lo tengo a Gustavo trabajando En lo que es un soporte custom para nuestra bomba Que va a venir montado En estos orificios que están acá Por supuesto acá queda un gap Una pequeña hendidura Para que podamos pasar los cables de la bomba Por detrás y que no se vea nada de ese quilombito Así que bueno se ve que por fin Vamos a tener un poco de avance Verdadero después de tantas modificaciones Y de paso les muestro Que tengo también Un acrílico que va a venir a tapar Lo que es La fuente Puesto por acá Que bueno yo después con un poco más de paciencia Lo voy a hacer en caja bien Como tiene que ir Pero bueno vamos a seguir trabajando Y le vamos a seguir mostrando Como vamos avanzando Ok Continuamos con los avances De nuestro proyecto Ya hicimos varias cosas Colocamos la placa madre Junto con la RAM Colocamos la placa de video Y nuestros mods Pero para terminar con lo último que nos queda En cuanto a lo que son modificaciones Tenemos que hacer un orificio En el acrílico que va a estar tapando nuestra fuente Y para ello lo que vamos a hacer Para no tener que medir Entre el edificio del acrílico Y lo que es la placa de video Vamos a doblar nuestros Cañas de acrílico O mejor dicho PETG De la marca Primochil Para ello vamos a estar utilizando Unas herramientas de Monsoon Más precisamente Monsoon Hardline En este caso para lo que son Cañas acrílicos de 1 medio Tenemos ubicado ya Nuestro ángulo de 90 grados Y estamos utilizando El lado plano del ángulo de 180 Para mantenerlo en lo que viene a ser la línea Para que el caño no se colapse sobre sí mismo Cuando lo estamos doblando Vamos a estar utilizando Un rod de silicona Que vamos a meter dentro del caño Y de esta forma Una vez que estemos aplicando calor Con nuestra pistola de calor Y vayamos a doblar el caño El diámetro interno De lo que viene a ser el caño Se va a mantener siempre estable A lo largo de toda la curva Eso es si doblamos todo Como corresponde Y si mayor es inconveniente Ya estuvimos haciendo alguna Curva de prueba Y aprendimos un montón de cosas Sobre la distancia Y el setting que tenemos que utilizar En lo que es nuestra pistola de calor Entonces si estamos muy cerca Vamos a lograr que el caño quede lleno de burbujas Y por lo tanto estéticamente feo Así que bueno Vamos a hacer nuestras primeras curvas Y ya les voy a estar mostrando Como va quedando Una vez que lo podamos colocar Vamos a pasar ahora entonces A doblar nuestro caño Para ello vamos a utilizar Una pistola de calor En este caso Esta tiene 600W Que es mucha potencia Por lo tanto vamos a poner En el setting 2 Y a una buena distancia Vamos a trabajar con nuestro caño Va a llevar Un tiempo Para que Tome la temperatura Necesaria Como para que se doble Pero bueno Con paciencia Así que Vamos a poner el 3 2 Y me quedé sin corriente Lo voy a poner en un banquito Que tengo acá abajo Y lo voy a ir Moviendo Moviendo Y girando Para que se vaya calentando Parejo En ambos lados En ambos lados No Esto me pasa sin interés Voy a poner el referencia Un segundo Ahora se cual es la porción Que tengo que calentar Porque estaba haciendo medio Porque si No mas A medida que nuestro acrílico Se vaya Calentando Se va a ir volviendo Mas flexible Y cuando empieza a volarse Por su propio peso Calentando Calientan un poquito mas Esperan unos segundos mas Esperan unos segundos mas Hasta que sea algo Totalmente maleable Eh Don No se si lo alcanzas a tomar Ahí se ve que El caño ya se esta doblando Por si solo Por su propio peso De a poquito Si Y ahí voy a insistir Estoy aproximadamente A unos 8 centímetros De lo que es La boca De nuestra pintora de calor Y esa nos esta ablandando Bastante Bastante Ahora vamos a trabajar con paciencia Si lo vamos girando No tiene porque hacerse Ningun tipo de burbuja Estoy a pedir Gustavo Que me apague la pistola de carro Que te avise Porque Si no voy a pasar con el brazo Por encima Como ves ya esta bastante blandito El plastico Apaga Gustavo por favor Que se me vengo a mi borde Que se me vengo a mi borde Presiono Y lo mantengo Presionado Esta herramienta de Monzoom Tiene un centro Que es autocentrante justamente Quiere decir que cuando ubicamos Nuestro objeto cilindrico Dentro de la ranura Los bordes Los bordes externos Del Mandril Nos van a proporcionar Una línea Totalmente recta Y centrada Lo que viene a ser el eje De nuestro objeto cilindrico Ahí simplemente lo mantenemos Ahí simplemente lo mantenemos Un segundo Está bien si quieren tocar La curva No hay ningún daño En ello Eso si Usen guantes Por una cuestión obvia Y después de unos segundos De que esté descansando Nuestra curva Dentro de lo que es El mandril Ya la podemos remover La curva Y pueden ver como quedó Una curva perfecta A 90 grados Totalmente centrada En sus dos ejes Se mantiene Derechita En nuestra curvatura Le vamos a dar unos segundos Más Que se enfrigue del todo Antes de remover Nuestro Inserto de silicona Y una vez que hayamos hecho esto Podemos consider Que estamos listos No